Yo me llamo David Bisbal ¡Eh, acento, acento! ¡Bien! No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue No resiste al aviso Dígale Que yo siempre la amaré Y que nunca la olvidé Y que mi vida es un despierto Y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Hay brillo en las estrellas Y en el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Por demonios de Dios Y orale Samparo Tienes noticias Te interrumpí ¿Te parece? Vale, muchas gracias.